Querido Rossi, ¿cómo vas? Sí, Edu, ¿cómo vas? Bien. A esta hora arde el Senado. Sí, sí, arde, arde. Arde el Senado. En realidad viene ardiendo desde hace un rato largo. Sí, la reunión parlamentaria fue... Las presiones que ha sufrido Victoria Villarruel desde el Poder Ejecutivo y desde dentro del Senado son monumentales. Sí. Hasta se tuvo que comer un comunicado... Lo vi, lo vi. De la oficina del Presidente. De la oficina del Presidente. Que me parece que independientemente que está direccionado al Senado, a Victoria Villarruel, obviamente que también abarca... Al kirchnerismo, ¿no? Y al bloque de Pichetto, Eduardo, porque lo que naufragó hoy, por su parte, en diputados, fue el intento de tratar la nueva fórmula jubilatoria de movilidad, ¿no? Que no tuvo quórum el propio bloque de Pichetto, que es variopinto, ¿no? Meo, a ver, con todo respeto, ¿no? Meo cocoliche ideológicamente, porque hay una pieza de cada color, ¿viste? Pero son 23 diputados, ¿no? Sí, pero 23 diputados unidos por Pichetto, porque piensan, Margarita Stolbice, de por un lado... Es bueno, sí, es bueno, sí. Está López Murphy, Mazot... Monzó. Monzó, los cordobeses, ¿viste? Vos decías... ¿Y por qué se juntaron? Y nada, se juntaron. Pero me contaron que en el gobierno vieron cómo algunos gobernadores jugaron... Y esto es muy importante para lo que va a pasar mañana. Jugaron muy bien, me dijeron. ¿Por qué, viste? Se ausentaron algunos, estratégicamente, algunos diputados, esta mañana. Pero... Recordemos siempre que los senadores sí responden directamente a los gobernadores. Exacto. ¿No? Los diputados, no, pero... No está escrito. No está escrito. Exacto. Pero muchas veces, en los hechos, sí. Sí. La saluda Luis Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Yo digo, la tormenta también le sirvió de buena excusa a algunos. Claro. Vino alillo al dedo. ¿Ah? Hoy me decían, hoy me decían, llovía. Digo, bueno, suele llover desde hace un tiempo. Exacto, no llego. No llego. No llego, llovía. Exacto, viste que hay algunos que ahí no llegaron. Estaba inundado. Claro. Pero también eso le jugó en contra a los que propiciaban el quórum, ¿eh? No llegaron también por la tormenta. Ahora, ¿qué hay de fondo con lo de Victoria Villarruel? Porque hace rato que hay el run-run... ¿Podemos ver el comunicado de presidencia, de la oficina del presidente? Dice, el presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta. Por eso digo que, a mí que me dicen, antes de entrar acá, ante esto, consulté. Claro, obvio. Digamos, en los alrededores de Victoria Villarruel. Me dicen, nosotros le dijimos que bancábamos, bancábamos, que Victoria bancaba, que Victoria bancaba, pero creo que esta es como la cuarta, quinta vez que le piden la sesión, que le piden la sesión. Que cumpla con el reglamento. Que cumpla con el reglamento, porque si no se puede ganar una causa penal. Lo que decía Luis Juez acá. Claro, si no se puede ganar una causa penal. Y si querés algo que puede sonar a reproche. También le dijimos que enviaran a un funcionario, a lo mejor de segundo nivel, al Senado, como para que ayude a calmar a la fiera, ¿viste? Para que explique el DNU. Bueno, no pasó nada de eso. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Es clave, te lo decía Juez hace un ratito, ¿no? Clave los gobernadores. ¿Qué pueden hacer algunos gobernadores? Y acá me parece que se interpone, o en todo caso, aparece el Pacto de Mayo como interés para los gobernadores. ¿Quieren quedar bien con el presidente o quieren romper filas con el presidente? ¿Marcha atrás algunos que habían dado un pasito adelante? Me parece que, obviamente, que el comunicado le marca la cancha a aquellos que, una vez más, principio de revelación, ¿de qué lado están? Exactamente. Para hacerla simple, ¿de qué lado están? Bueno, hoy en radio me dijo eso justamente cuando le pregunté sobre el DNU. Lo escuché recién. Dijo justamente, esto y bueno, esto va a servir para saber quién es quién, de qué lado están, los que voten a favor, los que voten en contra, ya sabemos quiénes son. Recordemos qué pasa si mañana no se aprueba, digamos, se rechaza el DNU. Es al revés, la constitución nuestra es al revés en cuanto que si queda rechazada, pierde vigencia. Yo lo escuché esta mañana, me pareció muy interesante la entrevista que le hiciste. Pero tiene que tener un doble rechazo. El doble rechazo de ambas cámaras. O sea, mañana tendría un rechazo, faltaría el rechazo de la Cámara de Diputados. Exacto, si no hay rechazo en la Cámara de Diputados, queda. Que es el doble rechazo. Exactamente. Eso lo ideó Cristina Kirchner. Sí, en realidad es una vieja teoría, está dividida la teoría constitucional como siempre. Algunos dicen que tiene que ser ratificado expresamente, con el otro dice, para darle más preponderancia al Ejecutivo, tenés que conseguir el rechazo a los dos. Ahora, si se lo rechazan, es una complicación porque mi ley no tiene ni ley bases, ni DNU. Bueno, eso es lo que busca el kirchnerismo, dejarlo sin nada. ¿Podemos repasar lo que...? Vamos a ser sinceros, el kirchnerismo quiere que mi ley se vaya ahora. Sí, claro. Entonces, vamos a vaciarlo totalmente. Obvio. Ya le cagamos la ley bases, el kirchnerismo se lo adjudica. Sí, triunfo. ¿No te acordás como festejaron? El aplauso. Exactamente. Como si hubieran ganado la elección presidencial. Y ahora pretenden hacer lo mismo con el DNU. Exacto. Y si logran voltearle el DNU y mi ley no puede reflotar las leyes bases, van a aparecer en comparsa a anunciar el helicóptero. Obviamente. Como el pochoclero Alvistur que dijo, cae en marzo o en abril. Exactamente. Pero, ¿te parece que repasemos lo que te dijo hoy el presidente a vos? Gran nota en Radio Mitre hoy, porque además dio títulos de todo tipo. Sí. Sobre este tema, dale. Bueno, servirá para dejar en evidencia quiénes son los que están a favor del cambio en Argentina y quiénes son los que están en contra. Los que estén a favor son los que votarán a favor del DNU y en contra los que voten en contra. Sí, pero a ver, el DNU es muy simple. Mire, en Argentina se han dado miles de DNU y nunca hubo un problema para probarlos o tratarlos o demás. Ahora sucede que nosotros hacemos, siempre los DNU lo que hicieron fue escenar libertades individuales, avanzar sobre el derecho de propiedad, todas cosas contrarias al espíritu de la Constitución. Nosotros en el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos, proponemos ir a estructuras de mercados más competitivas y proponemos terminar con los robos de la política. Mira, esto es formidable. Me escribe un senador. Va a ser clave para mañana el comportamiento de los senadores de Río Negro. Misiones, Chubut, no me lo pone, pero Chubut, Santa Cruz, Santa Cruz. Ahora me acordé, un tuit, ¿viste un tuit del gobernador de Santa Cruz sacudiéndolo a Alberto Fernández? Diciéndole, por favor, cállese un poco, tenga la dignidad de saber cómo dejó el país. ¿Me sorprendió? Claudio Vidal. Claudio Vidal. Ah, mira, acá está, acá está. Llámate al silencio y si hablas, hacete cargo del desastre y la decepción que generaste. Quienes hoy nos gobiernan son la consecuencia de tu mala gestión. ¿Vale, Alberto Fernández? Por esta frase de Alberto Fernández, es hora de cambiar el rumbo. Dice Alberto Fernández. Quieras un poco, Alberto, quieras un poco. Yo creo que seguiría con el Tinder, pero dejaría el tuit. Ya está pasando al ridículo. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, me dicen, por eso me acordé de lo de Santa Cruz, porque hay que ver cómo juegan, ¿no? Los senadores por Santa Cruz, el senador. Y clave, Eduardo, que va a estar en el ojo ahí, Alejandra Vigo, la esposa de Juan Esquiareti. De Córdoba. ¿Cómo va a jugar mañana? ¿Cómo va a jugar mañana? Porque Alejandra Vigo responde, no a Martín Yargora, a Juan Esquiareti. ¿No? A decir que no, algo a Córdoba, a la provincia. Por eso, y me agregan, ¿sabés qué va a pasar mañana? Un favorito del presidente que los tiene como maleta de loco a los radicales. Creo que vamos a tener una conducta complicada de algunos senadores radicales mañana. Y bueno, mañana van a agarrar el micrófono y van a aprovechar, mañana, obviamente. No, no, claro. A ver, el tema del micrófono es... La cámara, el micrófono, el momento... El tema es... La lupa va a estar puesta ahí, ¿no? El tema es la manito, ¿no? Claro, claro, obviamente. ¿Qué van a hacer con la manito? A mí me dicen que también, por ejemplo, hoy, hoy, por ejemplo, el diputado no estuvieron ni los cordobeses, ni los salteños, ni los rionegrinos, ni los misioneros. Bueno. Entonces, hay que ver también qué actitud tendrían... Mañana. Exacto. ...esos gobernadores de esas provincias en el Senado, ¿no? Sáenz, ¿no? El gobernador Sáenz de Salta. Bueno, ahí estaba Río Negro, estaba, bueno, de nuevo, los que hoy, digamos, tuvieron un comportamiento clave en diputados. Pero, está claro, no es una novedad que la licuación de los haberes jubilatorios es una realidad, hay un costo político que, por más que las encuestas no lo midan, el gobierno decidió ajustar, licuar, licuación de salario, licuación de haberes jubilatorios. Ahora, que el kirchnerismo te corra. Mirá, yo ya había puesto... Podemos poner el cuadro de los... Poner lo que pasó hoy en diputados. Lo que pasó en diputados. Hoy un grupo de diputados dijeron, queremos tratar la... Queremos tratar una nueva fórmula para los haberes jubilatorios, porque es verdaderamente una vergüenza. ¿Es una vergüenza? Sí, es una vergüenza. 43% del ahorro, del gasto que se ha hecho hasta ahora, se entiende, se explica, en parte por la licuación de los jubilados. Ok. Este es buen número... A ver, esto me parece que fue un buen número visto por la Casa de Gobierno, ¿no? O sea, que la oposición no haya logrado quórum es un buen dato para lo que puede llegar a seguir si el gobierno quiere insistir con ciertas leyes. Exacto, un test. Hoy fue uno... De la misma manera que fue un test, el número 144 en la aprobación de la ley... En general. En general. Sí, señor. Sí, señor. Pero hoy... Esta vez creo que fueron 139, me parece, ¿no? Me parece. Sí. Exactamente. Bueno, ahí, entre esos dos números... Está más o menos ahí. Fíjate cómo quedaría la jubilación si hubiera prosperado. Hay un cuadro de Nadine Argañaraz, ¿no? Claro. En pesos constantes de marzo del 24, el haber jubilatorio mínimo con el bono, ¿no? Con un aumento del 10% y con un aumento del 25%. Pero mostrame, mostrame, porque el kirchnerismo lo que hizo fue, con los jubilados hizo de todo. Mostrame el cuadro. El otro día lo mostré al cuadro. Cuando el kirchnerismo decidió jubilar a gente que no había hecho aportes nunca, ¿no? La famosa moratoria. La famosa moratoria. Ese cuadro, mirá, acá. Son 3.500.000. La línea roja es, y ahí está, en el año 2006, Sergio Massa, si no me equivoco, estaba en ANSES en ese momento. Exactamente. Lanza, lanza el kirchnerismo la moratoria, ¿no? Las jubilaciones con moratoria. Eso se hizo para poder ganar la elección del 2007. Exacto. Elección presidencial de Cristina Presidente. Claro. La línea celeste muestra el sistema jubilatorio por aporte, ¿no? Cómo se comportó, se comportó en forma homogénea a lo largo del tiempo. Fíjense hasta dónde lleva las jubilaciones el sistema previsional con los jubilados por moratoria. A 3.531.422. Digamos, esto es lo que hizo el kirchnerismo. Obviamente, se pueden llamar jubilaciones, prestaciones sociales, son subsidios. Deberían haber salido... El kirchnerismo te dicen que sí, que es jubilación porque la gente se adhirió a la moratoria y pagó la moratoria. En cuotas, pero pagó lo que debía, supuestamente. Después también estuvo el régimen de jubilaciones de ama de casa, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate lo que mientras daba Cristina, quitaba a Cristina. Poneme el archivo de los jubilados en 2010. Este es un archivo de Cristina en 2010 sobre el 82% móvil. ¿A qué político no le gustaría poder decir, no el 82% móvil, el 100% móvil? ¿Por qué no? ¿Por qué el 82%? ¿Por qué no lo mismo es lo que gana una persona en actividad? Ahora, discutamos qué instrumentos necesitamos. Es decir, les aumentamos. Si nadie se hace cargo de dónde sacan la plata, nadie se hace cargo de decir, bueno, vamos a aumentar los impuestos a tal sector. Y que ese sector esté de acuerdo. Y no me lo traslade a los precios. Además, porque si se me lo traslada a los precios, estamos como cuando empezamos. O peor. La clave está ahí. ¿De dónde sacás la plata? Bueno, peor, peor. Esa es la clave. Peor. Después está un audio de Cristina Aparrilli, cuando le vaticina que Macri no iba a poder pagar las jubilaciones. La verdad, esos fueron los audios que trascendieron. Les dejamos una bomba. Ponelo. Yo calculo que Gioja tiene las ambiciones de Gioja de Berber. ¿Qué quieren esto? Esto es lo que están elucubrando. Es que Macri no termina. No termina. Es otro audio. Es claro. Estos están pensando que Macri no termina. Y entonces, pero, pero, pero. Esto yo, era un análisis mío. Y Martín Sabatela. No, vos estás loca, me decía. Cuando va a San Juan le digo, sí, me invitó. Bueno, anda vos y empezar a tirar la lengua a lo que te dice. ¿Vos sabés, Cristina? Bueno, después me llama cagándose de risa. Y me dice, la puta madre, tenía razón. Yo no podía creer. Yo no podía creer. Y yo pensé, y yo digo, ya, dice. Cuando digo, anda, habla con ese pelotudo. Decirle que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones, parte mía, dice. Y lo va a estar en el orto también, ¿viste? Pero no, no, no. Le dice, vos es que cuando el tipo hablaba, yo lo mirá y me acordaba de vos. Estaba por decirle, mira que no vas a poder pagar las jubilaciones. Lo que le importa a esta señora a los jubilados. Qué cinismo, ¿no? Memoria. Mañana, hoy intentaron y mañana van a intentar ser los grandes defensores de los jubilados. Mirá cómo terminó la curva de la jubilación mínima en la era Alberto. Poné la curva de la jubilación mínima en la era... ¿Tenés compilado? Ah, mirá, mirá, mirá. No, para que el kirchnerismo recuerde un poquito. Porque pareciera que todas las desgracias de la Argentina comenzaron el 10 de diciembre. Mirá. Acaba de comprar... Es un churrasco. Ese churrasco es muy chiquitito, ¿600 pesos? Chiquitito. ¿672 pesos? ¿Estoy jubilado? Soy jubilado, sí. Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo. ¿Te das cuánto? Hola Osvaldo. Hola. No llores, no llores. Ya lo van a solucionar, vas a ver. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Vas a ver. No llores vos. No llores porque habíamos llorado mucho. No llores, no llores Osvaldo. Ya va a volver la luz y la pones triste a Marta. Así que no, ya está, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Póngase bien que ya vamos a prender el aire y va a estar todo bien, ¿sí? Sí. Esperemos que sí. ¿Sabe? Estoy comiendo, yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado un día, una vez por día. Bueno, y a la noche algo, un matecosito con pan. Y así. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer. ¿Cómo condena, chica? No cabe la menor duda que ahora la deben estar pasando muy mal o peor, ¿no? Pero el sistema político no los dejó en banda a los jubilados hace dos días, ni hace diez días. Mientras tanto, Cristina cobra 14 millones de pesos en jubilaciones. Por mes. No le puede quitar la jubilación de privilegio, presidente. No, no, no se puede. Lamentablemente, porque yo creo que incluso con alguien que de forma inmoral opina, tiene el derecho de los derechos, tiene la facultad de derechos adquiridos. Es el derecho adquirido, ¿no? Entonces, lamentablemente no. Por eso. Yo digo, no tiene que pasar por un juego de Twitter, ¿sí? Te saco, mirá que te saco. Mirá que te saco. Hay que, en algún momento, hacer justicia en serio. Por ejemplo, los regímenes especiales, ¿no? Por ejemplo, los regímenes especiales. El presidente en su discurso dijo que iba a quitar las jubilaciones de privilegio para el presidente, la vicepresidenta. Para adelante. Hay varios, ¿eh? Hay un presidente que estuvo siete días y tiene jubilación de privilegio. Siete días de privilegio. Rodríguez Sá. Por eso. El sistema político siempre se las arregló para mantener el estatus quo, ¿no? Para la nuestra no se toca. Vamos a ver hasta dónde llega mi ley en esto, ¿no? Tenemos urgente... Mostrame la curva, mostrame la curva. Cómo terminó la jubilación, ¿no? La mínima en la era de Alberto. 2019, 250 dólares. 2023 en dólares, 90 dólares. Así terminó la jubilación mínima. Por las dudas, acordate que el señor Alberto Fernández había dicho que con las LELICS iba a recomponer los saberes jubilatorios. No habría pasado. Esto es aritmética indiscutida, ¿no? Tengo un urgente que tiene que ver con economía, con Flor Donovan. Y hoy tengo a Pablo Fernández Blanco. Un lujo de tenerte, Pablo. Gracias por venir. Buenas noches. Incorporo a la mesa. Dale. Flor. Bueno, está definida la lista de productos que se va a habilitar, que se importen en los próximos 120 días sin, digamos, con estos beneficios impositivos y sin tener que esperar para acceder al mercado cambiario más de 30 días. Estos son, acá hay varios grupos, digamos, hay varias cosas agrupadas, varios ítems. Carnes, bovinas, porcinas, aviar y derivados. Es mucho más amplio de lo que se pensó en un principio. Pescados y derivados, lácteos y derivados, huevos, hortalizas, legrumbres, frutas, verduras. Es una lista larga que incluye, atención, temas también, productos de higiene personal, si vamos más para abajo, jabón de tocador, pañales, papel higiénico, pastas dentales, preservativos, productos para bebé. Y también medicamentos acondicionados para la venta al pormenor. O sea, abajo del todo. Es como los ítems que hoy en una reunión con representantes también de la industria de alimentos hablaron... Pero, claro, medicamentos de venta libre son... Claro, a la venta al pormenor. Acona aclara si es la venta libre. Venta al pormenor es venta directa al público, o sea, lo que no va vía hospitales, esos medicamentos de alta complejidad. Pero puede ser medicamentos bajo receta que se vendan al pormenor también, ¿no? O sea, esto sería la apertura de las importaciones que en realidad ya estaban abiertas, no es una apertura. Claro, en realidad el gran beneficio de esto es la importación hoy desde que está en mi ley ya se podía hacer. El gran beneficio de esto es que les dicen no vas a tener que esperar 60, 90 días o 120 días para hacer los pagos de estas importaciones, vas a poder acceder al mercado cambiario a los 30 días, que ese es el gran beneficio, porque hasta ahora el importador tenía la incertidumbre de cuándo iba a poder pagar de esa importación, qué costo iba a tener el pago de esa importación y por eso muchos a veces se resguardaban de importar, pese a que los precios hoy en muchos casos son convenientes, ¿no? Yo en un ratito voy a hablar de las góndolas salvajes, ¿no? Porque el territorio también de la pelea política y económica suelen ser las góndolas. Pablo. Igual que nadie piense que el gobierno de Javier Milley quiere traer todo esto rápidamente a la Argentina y que se le vayan los dólares. Básicamente con esto le está mojando la oreja a los productores locales y les está diciendo, atención porque nosotros somos liberales pero no bobos, ¿sí? Y en el manual del liberalismo está esta posibilidad de importar para bajar los precios de cosas que se fabrican en el país. Atención con esto porque dos cosas creo que hay que remarcar. Primero, el poder de fuego en términos de dólares del gobierno argentino si bien está acumulando reservas, no le da muchas ganas de dilapidar lo que le cuesta mucho juntar pagando importaciones. Pero tampoco quiere pagar el costo político de que los precios no bajen a la velocidad que ellos creen. Por otro lado, el sector empresario de ninguna manera quiere pelearse con un sector que está absolutamente, con un gobierno que está absolutamente convencido de lo que tiene. En un ratito viene José Luis Espert, ya lo vamos a tener en un ratito a José Luis, que es una de las espadas entre lo político y lo económico más firmes que tiene, me parece, el gobierno. Hoy, ¿qué sensación te dio el presidente cuando lo entrevistaste en relación a esto, en relación a la batalla por los precios? Básicamente lo que yo entendí es que a él, por ejemplo, le encantaría abrir el cepo ya, pero ya podría generar una corriente así que no es el momento, puede ser mitad de año, como siempre viene insistiendo. Le pregunté sobre la importación de automóviles, por ejemplo. Si esta idea suya de abrir la importación como la que mostró recién Florencia se iba a dar, por ejemplo, en automóviles para que también bajen los precios, no es el momento por una cuestión de dólares. Claro. Básicamente, no podés abrir la importación indiscriminadamente a todo porque no hay dólares. Perdón, un datito en ese sentido. Las reservas internacionales cuando asumió mi ley estaban negativas en unos 14.000 millones de dólares. El Banco Central viene comprando cerca de 10.000 millones de dólares. Todavía te falta. Claro. Hoy el presidente habló de 15.000 millones. Le faltan. Eso le está faltando. Son 15.000 millones más. Hoy, digamos, nos entregaron números negativos, digo a los argentinos. Alberto Fernández nos entregó a los argentinos un Banco Central con números negativos. Hoy está equilibrado, pero está en cero. No te sobra nada. ¿Cuál es el deseo de Luis Caputo? Es que de cara al fin de semana los supermercados, y sobre todo los proveedores de los supermercados, digan, bueno, voy a sacar esto de las promociones, voy a transparentar la promoción en el precio, y el lunes arrancamos sin discusión. Mientras tanto, bueno, está calentando la previa Caputo con esto. Hoy también me contaban lo siguiente, hablando de los empresarios. Me contaban lo siguiente. El presidente ya se peleó, o dio una dura batalla, con los diputados, o contra los diputados, contra los senadores, contra la casta política toda, contra los periodistas, contra los gobernadores. Ahora la batalla que se viene del presidente es contra los empresarios. Es la batalla, es la batalla que me dicen, es la batalla que se viene. De cara a la sociedad. La de los empresarios. Claro, bueno. Y en especial, la de los empresarios prebendarios. Uf. Tiene unos cuantos para dar batalla ahí, ¿eh? Si empezamos a pasar nombres, una larga lista el elenco. Mamma mía. Hay buenos amigos. Iba a decir que conoce a muchos también, ¿no? Claro. O sea, le puede mandar el WhatsApp. No, lo que yo no quería tener vida para ver un tuit de Luis Toto Caputo con aplausito al Jumbo, digamos, con todo. Lo puso, ¿eh? Porque cambió las promociones, cosa que anticipaste vos hace mucho tiempo, y la que hoy está hablando todo el mundo. Porque la segunda, eso. Viste, no quería tener vida yo para ver al ministro Caputo aplaudiendo en supermercado. Sí, sí, y se puede prestar, ahora me voy a ocupar del tema, a los métodos y a la desesperación que tenían los secretarios de Comercio en otro tiempo durante el kirchnerismo. Con el numerito. Claro, por el, digamos, ¿te acordás, Paula Español con la... El metro. El metro en la góndola. Bueno, la ley... ¿Y Tombolini? ¿Se acuerdan de Tombolini? Sí, claro. ¿Que controlaba a Nanás? Sí, ya te lo voy a recordar ahora. Eso no servía. Ojo que Prat-Gay también se enojó por el tema de las promociones con los bancos en el momento. Es un tema de detención, las promociones y los ministros de Economía. Perdón, ¿me hablabas de medicamentos? Sí. Me dice que mañana va a estar la lista completa. Son 800 medicamentos. ¡Apa! Eso sí que es novedoso. Guarda con los laboratorios ahí, ¿no? Sí, y Anmat, ¿cómo queda ahí? A ver, igual con el medicamentos hay un tema. En realidad los medicamentos ya estaban accediendo al tipo de cambio, al mercado oficial a 30 días. Sí, lo que cambia en esta nueva resolución es que le dan los beneficios impositivos. Que en ese caso ahí sí van a poder hacer un diferencial. Hay que ver, ¿no? Bueno, va en serio. No, pero aparte tenés la bala de plata. Vení que yo te dejo entrar. Edu, querido. Chao, querido mío.